Muy buenas a todos, soy Max, estudiante de Economía en la Universidad de Zaragoza, acabando. Y en el vídeo anterior hice un vídeo sobre el muestreo de la teoría simple, con reposición, perdón. En este vídeo quiero hacer lo mismo, pero sin reposición. Dado que tiene una dificultad añadida y creo que es más interesante que lo muestreo con reposición. Ya que al fin y al cabo es lo que se suele utilizar con más frecuencia. Por tanto, tengo la misma tabla de datos que en el vídeo anterior. En este caso se ve como tengo tres variables, género, saldo medio, cuenta y corriente de pagos. Son 100 variables, o sea, sin observaciones, perdón. Y bueno, lo primero, como siempre, es, creo dos porque vamos a calcular el tamaño de la población. Que va a ser igual a contar, vamos a contar a, perdón. Tabulador, vale. Como vemos tenemos 100 variables, tamaño de la muestra, que va a ser igual a, como en el caso anterior, 30. Este tamaño de la muestra nos la pueden dar como un dato o nos la pueden hacer estimar vía teoría de muestras o nos pueden dar lo que se llama fracción de muestreo, que no es más que la muestra entre la porción. Con esta fracción de muestreo lo que haremos es crear una binomial y sortearemos, como antes, bueno, en este caso no es necesario, pero bueno, me gusta ser ordenado. Así que voy a crear n observación, que es el número de observación, vale. Y vamos a rellenar serie, columna, 100. Lo hemos calculado antes, lo tenemos aquí, vale, 100. Límite 100, aceptamos y se rellena, vale. Tenemos ya, tenemos ya todas las columnas. Vale, entonces ahora lo que haremos será crear nuestra variable aleatoria, nuestra binomial, digamos. Tenemos aleatoria, con la función aleatoria, efectivamente. Vale, por tanto, sin más, rellenamos todas y tendríamos un número entre 0 y 1. Debes quedarse con el 30% de todas las columnas. La fracción de muestreo lo que nos dice es que aproximadamente nos tenemos que quedar con 0,3 por 1, o sea, un 3% de toda la población. Entonces, lo que se hace es, vamos a crear una columna, entra, no entra, entra, no entra. Esto es la Bernoulli, si, prueba lógica, este número es menor, efectivamente, es menor que 0,3, entonces 1, si no, un 0. Y tenemos que recordar que 0,3 es una referencia relativa y hay que convertirla en absoluta. Por tanto, F4, invertimos en absoluta. Arrastramos y vamos a comprobar el tamaño de la muestra. O sea, el tamaño de la muestra tomada. Por muestra aleatoria simple, sin reposición. Tenemos unos y ceros, por tanto, si sumamos, estaríamos contando el número de... El tamaño de la muestra que hemos tomado por este método. Por tanto, tenemos que 35. Como 35 es mayor que 30, mayor o igual que 30, nos quedaríamos con esta muestra. Si, por ejemplo, nos sale una muestra, como puede ser tranquilamente, un caso de 27, claro, esta muestra no cumple con los mínimos que nos piden. Por tanto, tendríamos que reestimar otra vez y seguir reestimando con F9, hasta que tengamos un número superior. En media, estos números dan 30, por construcción aproximadamente. Entonces, nos quedamos con F9, que es igual a 30, no hace falta seguir, solamente con hacerlo que sea mayor o igual que 30, sería suficiente. Por tanto, la forma que nos quedamos con este sorteo es eligiendo, es copiando la columna y pegándola como valores. Por tanto, esto se quedaría fijo. Por tanto, esto se quedaría fijo. Vamos a ajustarlo. Ya tenemos nuestra muestra tomada. Ahora solamente necesitamos filtrar los unos y los ceros, que lo podemos hacer vía insertar tabla dinámica. Ahora, elegimos una tabla nueva, le decimos que el número de observación es la fila, el saldo medio, por ejemplo, sean los valores. Nuestro sorteo entra o no entra, sea un filtro, de forma que elegimos simplemente la muestra. Nos quedamos con el 1, cerramos y tendríamos aquí, podemos tener otro tipo de datos, segmentar, por ejemplo, por género. Pues lo único que deberíamos hacer es arrastrar la variable género, la columna género, al campo columnas. De esta forma nos pondrá etiquetas los valores que contengan dicha columna. En esta forma, como solamente tenemos varón y mujer, sembrará varón y mujer y el total general. Es decir, mujer, varón, total general y sus respectivos valores. Estos son los valores que son los que hemos puesto aquí, suma y saldo. Y a partir de aquí operaríamos con lo que hicimos. Eso es todo, espero que os haya servido. Cualquier comentario, duda, feedback, me lo ponéis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.